Seguramente recordaréis esta diapositiva sobre el consentimiento informado del anterior vídeo, y si no la recordáis o no habéis visto el vídeo aún, podéis pinchar en el enlace. Pues bien, os comento algo que una lectora del blog me ha apuntado y que se me pasó por alto, y que es tan importante que bien podría ser pregunta de examen. En 2010, el gobierno aprobó la ley orgánica 2 barra 2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, también llamada ley del aborto. Su artículo 13.4 dice que, en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para interrumpir el embarazo les corresponde exclusivamente a ellas. En 2015, el artículo en cuestión fue anulado, lo que conllevó, además, una modificación en el artículo 9.5 de la Ley de Autonomía del Paciente, por la que el consentimiento pasa a corresponder a su representante legal. Así, podría darse el caso de una mujer de 16-17 años que puede decidir si operarse o no del corazón, pero que no puede decidir por sí misma si interrumpir o no su embarazo.